Hola, ¿qué tal? ¿Tenés un ojo de más? ¿Estás buscando alguna alternativa a tu manera de entrenar para ese tejido de discuoso que parece que nada que estás haciendo si resulta útil para eliminarlo? Bueno, hoy te vamos a presentar un circuito metabólico. ¿Cuál es el objetivo del circuito metabólico? Lo que te dije reciente, tomar grasas. Va a actuar como una antorcha dentro de tu organismo durante el trabajo en sí y después por horas, inclusive varias horas después, esa antorcha va a seguir prendida y va a ayudarte a quemar grasas. ¿Por qué? Porque a medida que vos vas haciendo actividad física, el cuerpo la va adaptando y lo que te resultaba útil parece que hoy no es tan útil. Es porque el cuerpo tiene la capacidad de adaptación al ejercicio. Y esas calorías que estabas quemando quizás 500, 400, hoy pueden ser 200 o 300, justamente por la adaptabilidad. Lo que buscamos ahora es dar un shot de información con ejercicios de alta intensidad en tiempos cortos a tu cuerpo, en su mayoría es ejercicios anaeróbicos donde vamos a trabajar con una deuda de oxígeno. Esto va a generar un incremento en tu tasa metabólica y en la velocidad metabólica, como te dije recién, por varias horas. Tu cuerpo después de realizar la actividad va a tener que recuperar su estado en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa antorcha va a seguir prendida, buscando volver al estado de reposo a través de la búsqueda de una fuente de combustible. ¿Cuál va a ser la búsqueda de combustible? ¿A dónde va a ir a buscar? Va a ir a saquear realmente las grasas. Va a atacar las grasas. O sea que, entre los dos minutos que lo pruebes, si hay un circuito metabólico cuyo objetivo es quemar grasa, lo vas a bajar con una deuda de oxígeno, esto va a incrementar la velocidad metabólica por varias horas después de realizarlo. Para recuperar el estado de reposo, tu cuerpo va a realizar las fuentes de combustible y esas fuentes de combustible le van a ir a la reserva, a las grasas. Ahora, bien, ¿quién lo puede hacer este circuito? Todo el mundo lo puede hacer, siempre y cuando vayan eligiendo ejercicios acorde a su edad, a su capacidad física. Yo, en el capítulo 3 te voy a mostrar 10 ejercicios, donde algunos quizás tienen dificultad, pero vos podés siempre optar por algunos e inclusive no hacer los 10, podés hacer 3 o 4. Lo podés anexar a tu programa de entrenamiento de running, de ciclismo, de cartón, de musculación. Así que, está muy bueno y te puedo asegurar que vas a sentir una intensidad increíble. ¿Cuántas veces por semana lo puedo hacer? Obviamente que este circuito no tiene como objetivo la hipertrofia muscular. Sí, trabajar obviamente la quema de grasa y por ende vas a tener más resistencia a nivel cardiovascular y muscular para el deporte específico que estés haciendo. O sea que yo te recomiendo hacer entre una y dos veces por semana, anexado a tu programa de entrenamiento. ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Lo puedo trabajar por tiempo o lo puedo trabajar por repeticiones? ¿Sí? Y en series. Puedes trabajar por un minuto, lo puedes trabajar por 30 segundos, puedes hacer repeticiones de 10, de 15, de 20. Yo lo que te voy a presentar en el capítulo 3 va a ser por repeticiones. Voy a hacer 10 repeticiones de cada ejercicio para que no sea muy largo el video y tengas 10 opciones y de ahí ver si podés elegir y realizar algunas o podés optar por otros. ¿Sí? Que más adelante te puedo ir ofreciendo. ¿Cuánto tiempo lo vas a hacer en este circuito? Lo ideal es 45 minutos. ¿Sí? Para poder saquear las grasas tenemos que trabajar no menos de 45 minutos con una buena entrada en calor y obviamente una buena vuelta a la calma con un lindo trabajo de estiramiento. Lo puedo combinar. Vos me decís, yo soy corredor. ¿Sí? Obviamente lo podés combinar. Podés rodar en tu bicicleta. Llegás de tu bicicleta y podés hacer el circuito. Está bárbaro. Podés hacer un trote muy suave cuando estás trabajando en R1 o en zona 1 o estás haciendo algo regenerativo y lo podés meter dentro del plan de entrenamiento del R1 y al principio a la mitad del entrenamiento o al final. ¿Sí? Igual que se hace musculación. ¿Sí? Lo podés meter una o dos veces por semana dentro de tu rutina. ¿Qué necesitas? Esto es lo bueno. ¿Sí? Lo que yo te voy a presentar en el capítulo 3 necesitas tu cuerpo. ¿Sí? O sea que en un espacio de dos por dos lo podés trabajar. Es tu propio cuerpo ante diferentes estímulos. Y esto está bueno porque lo podés hacer en tu caso. Lo podés hacer cuando estás vacaciones. Lo podés hacer el día que está lloviendo. Lo podés salir a entrenar. O sea que no tenés excusa a la hora de entrenar. Porque hay 10 ejercicios que te puedo asegurar que te van a llegar a tocar todos los estímulos de tus fibras musculares. Y en forma optativa para todos aquellos que son entrenadores. Para todos aquellos que entrenan en grupo. Una manera optativa y que está muy bueno por el hecho de que te va a dar un orden en la rotación. Yo voy a trabajarlos con conos. ¿Sí? Y esto es una manera alternativa para todos aquellos que salen a entrenar. Se juntan en una plaza, en un lugar abierto. Llevan siempre algunos elementos. Y ahí tienen una forma optativa. A través de una rotación con cono. Así que bueno. En el capítulo 3 te voy a presentar 10 ejercicios. De 10 repeticiones cada uno. Donde voy a subir mi tasa metabónica. Te puedo asegurar que yo lo realizo una o dos veces por semana. Y después de ducharme y cambiarme la remera. A los 15 o 20 minutos me tengo que volver a cambiar la remera. Porque realmente sigo tan girando. Y lo sigo haciendo por varias horas. O sea que te lo recomiendo. Ojalá te sirva. Javier Zanino. A pulso. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. ¡Suscríbete al canal!